A la regi, un pantalón y un rapido le meto Satura, cabrón, tú me conoces Ya veo que me estuda Ya, este es la barra, ma La, 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 la Mira cabrón ¿Quién carajo te dijo a ti que tú en letra puedes conmigo? Si usted lo que es un muerde pedazo de bicho Yo no quiero un pedazo, yo lo quiero conmigo Tú no sabes quién soy yo, cabrón, desde el 2002 Cabrón, 2002 Jalopoy el nazi Voy a poner par de cosas claras y directo a la cara ¿Quién dijo que te iba a quedar bien? Que tú a mí me frontearas del combo de TK y de rifles sonando en el castillo Si en el de Greycore tú nunca pusiste ni un ladrillo Un saludo a Ron Poliagonza y al Corillo Que son serios, que pusieron su ladrillo Pa' construir ese imperio Pa' que después venga un huele bicho como tú y Lambón A darse guille en los temas de que es el más matón Conoce el rifle, no busques que lo entrenemos contigo No digas entrenemos que tú nunca has disparado mi amigo Comenzó la clase, estudiante, siéntese en el centro Me ronca de 27 y nunca ha visto una prisión por dentro No hablo de lo que hago porque para mí está mal Digo que no soy bandido y me contradice el récord criminal Quería guerra a Jampi, pues entonces vamos allá No empieces a llorar y tampoco me llames pa' arreglar Él se hace llamar supuesto raperos de los raperos Cabrón, los panas tuyos están robándote el dinero Te la voy a poner clara y doy en el clavo Un rapero que rapee malísimo como tú Brother, ni lo grabo, creo que no es analista Él dice ser un artista y tiene su carrera así Pero contra su propia pista y no le alcanza De cantar debe perder las esperanzas Pero le mienten, dicen que él canta bien y no se cansa Las cosas no están claras Me pregunto si él se preguntara Dirían que yo le meto bien si yo no le pagara Nah, hermano que va a hacer Si tú no le pagara de seguro no lo llega a conocer Y Cécel el primero que rapeó en lo hice en limpiabaño Cuando yo empecé a rapear tú solo tenías siete años En rapear te doy una salsa y no trabajo en la goya Y las mujeres dicen que tú siempre hueles a cebolla Porque dice que tú le metes bien por pena te apoya Jampi, ven, súbete al ring que ya va a empezar el royal Yo no entiendo este muchacho Ronca de TK Penhau y de un supuesto maquinón Y con los bolsillos pelados Pero pendejo te hice la primera y solo fue un consejo Y todavía sigue andando pelu como los ovejos Yo no iba a hacerte caso pero tú hablaste matarme Y cuando me hablan de eso no hay Dios ni diablo que me calme No quería guayar vamos a ver si en verdad tienes cría De soltar la tuya después de que escuches la mía Me acuerdo como ayer que un día cogió y llamó a Gadiel Pa' preguntarle cuánto yo le cobraba por componerle Eso quiere decir que siempre ha mamado con las letras mías Tú eres hombre pero dime dónde queda tu hombría Si estás tirándome pullita en tus temas de bacalao Y tú eres un bar directo panamio estás cagao Te escucho a quién es cabrón Dile que la persona los conoce cabrón Te envuelva masa cabrón Esta cadena no se parte Por la palabra de un pendejo como tú Mujeradismo de los halos te habla la The Music Dile que aquí hay lealtad pa' pingarrillero music record Y el que brinque el charco se muere Mujeradismo de los halos te hablando ¡G preference! ¡G preference! Amén.